Bienvenidos a Wellington, la capital de Nueva Zelanda. Fue recientemente nombrada por Lonely Planet como la pequeña capital más genial del mundo. Wellington es la ciudad compacta con una poderosa mezcla de cultura, historia, naturaleza y gastronomía. En este video te mostraremos los mejores lugares para visitar en esta ciudad. Wellington está localizada al sur de la Isla Norte, en la tercera ciudad más poblada del país después de Auckland y Chrysler. Se le conoce como Windy Wellington por ser uno de los lugares más ventosos de Nueva Zelanda. Es la capital cultural del país con numerosos museos, compañías de teatro y musicales, además de haberse convertido en el centro de la industria cinematográfica. Es una ciudad fácil y asequible de recorrer en transporte público y puedes comprar un pase diario por 10 dólares. Nuestra primera parada es Weta Cave Workshop, conocidos mundialmente por diseñar y fabricar cosas geniales, tales como accesorios, armas y disfraces para las industrias creativas. Sus trabajos más conocidos son los de la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, King Kong, Tor Ragnarok y Distrito 9. Puede visitar la tienda de manera gratuita o tomar un tour guiado por sus instalaciones. Una visita obligada es el Museo Nacional de Tepapa, que cuenta con distintas exhibiciones y una de ellas es Scale of Our World. Esta exhibición fue creada en colaboración con Weta Workshop, para contar la historia de la campaña de Gallipoli de la Primera Guerra Mundial, a través de esculturas gigantes y perrealistas de ocho neozelandeses que se encontraron en circunstancias extraordinarias. ¡Suscríbete al canal! Un clásico de Wellington es tomar un viaje rápido en teleférico desde el centro del corazón de la ciudad hasta el mirador que se alza sobre ésta. Desde la cima podrás disfrutar sus múltiples senderos, visitar el Jardín Botánico, el Museo del Teleférico o el Observatorio Carter si tienes tiempo. Otro imperdible de fácil acceso en transporte público es la vista panorámica de la ciudad que puedes obtener desde lo alto de Mount Victoria. La ciudad tiene una importante comunidad latinoamericana que ha hecho de Wellington su hogar, y este mural fue pintado para celebrarlo. Es obra del destacado pintor Alfonso Ruiz Pajarito, en conjunto con el Latin Collective y la doctora Palomino Schalcher. Justo en el centro de la ciudad se encuentra el restaurante Puro Chile, quienes se enorgullecen de ser el único lugar en Nueva Zelanda en vender auténtica comida chilena callejera. Rodrigo y Carlos, ambos chilenos, se enveran por brindar comida rica y sincera, encantando a personas de todas las nacionalidades por igual, con preparaciones tradicionales chilenas ejecutadas con maestría. Para nosotros, después de más de dos años fuera de Chile, lograron traer felices recuerdos de nuestra sabrosa comida chilena. Lo recomendamos totalmente. También podrás encontrar otros pubs y restaurantes con temáticas latinas, donde nunca faltará la fiesta. Otro lugar que recomendamos es Viva México, ubicado en New Town, conocido por su auténtica comida mexicana. Wellington, también tiene excelentes playas muy cerca del centro de la ciudad a las que puedes llegar caminando y disfrutar de un día soleado. Oriental Bay es una de las playas más populares de la ciudad por su fácil acceso e instalaciones. Para visitar Cialandia, puedes comprar tu ticket de manera online o directamente en el I-Site de Wellington y tomar el transporte gratuito desde aquí. Si eres amante de la naturaleza, un imperdible es visitar este lugar, un eco-santuario en el corazón de Wellington. Es el primer eco-santuario urbano completamente cercado del mundo. Está cercado por una valla de casi 9 kilómetros que mantiene alejados a los depredadores mamíferos introducidos, tales como ratas, gatos, hurones y zarigüeyas, pudiendo crear un ambiente perfecto para las especies nativas vulnerables, tal y como era antes de la llegada de los humanos y los mamíferos que introdujeron con ellos. En el parque existen más de 40 especies de aves nativas, 24 de ellas endémicas, esto quiere decir que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Además de decenas de especies de reptiles, cientos de plantas y miles de invertebrados que han hecho de Cialandia su hogar. Muchos de los animales y plantas que verás en Cialandia están en peligro de extinción. Puedes visitar el parque por tu cuenta o contratar un tour guiado. Y por si no lo sabías, en la playa de Lial Bay existe un moai que fue tallado por Tebo Pakarati de Rapa Nui y donado a Nueva Zelanda por parte de Chile, representando la antigua conexión polinésica entre Aotearoa y Rapa Nui. Y por último, si quieres disfrutar de una vista desde lo alto de la ciudad con una rica cerveza artesanal, puedes visitar Dirty Little Cigarettes, un pintoresco bar ubicado en la terraza de un edificio. Coméntanos qué lugares visitarías y si quieres saber más sobre Nueva Zelanda, suscríbete a nuestro canal.